¡Buenas gente! ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Si hablamos en lo que tiene que ver con las casas embrujadas, Argentina es uno de los países que tienen muchos casos de sucesos paranormales, y entre ellas están las casas embrujadas. En este canal ya hablamos sobre varios casos, pero en este vídeo vamos a conocer lo que para mí son las tres casas más embrujadas que tiene este país. Así que señores, los invito a ver este vídeo. Una casa embrujada es un lugar donde ocurren supuestos fenómenos paranormales, normalmente asociados a leyendas sobre fantasmas y crímenes, donde los espíritus quedan atrapados dentro y atormentan a los nuevos habitantes haciéndoles pasar una horrible pesadilla. En este caso, conoceremos las tres casas más embrujada de Argentina. Así que ponte cómodo y disfruta este pequeño viaje hacia el infierno. Hace ya más de 30 años, una verdadera guerra de los espíritus se desató por una humilde vivienda en General Madariaga, donde los habitantes, sus vecinos y hasta el comisario aseguraban que se vivían episodios paranormales. Por algún motivo difícil de encontrar, fue un debate nacional durante una semana. Y nunca más hubo en la Argentina un caso similar que concentrara la atención del país hasta llegar al principal programa político de la TV. Esta película se llamaba Poltergeist, ¿eh? Y hablaba de lo que se llama vulgarmente telequinesis, es decir, no, no tan vulgarmente, se llama telequinesis, movimientos de objetos, de muebles. Y en la ciudad de General Madariaga, en el sur de la provincia de Buenos Aires, está Pinamar por ahí cerca, etcétera, está ocurriendo algo parecido, aparentemente. Tenemos unos tapes que muestran cómo la familia Ferreira, en esa ciudad, en esa casa de esa familia Ferreira, pasaron cosas. Señora, ¿usted qué más nos puede agregar? Porque hay muchos trascendidos que, por ejemplo, sería él, que es el más pequeño de la casa, a ver si lo puede tomar nuestro camarógrafo, el que tendría... Bueno, así como se dice normalmente, poderes extrasensoriales, que serían los que hacen mover las cosas y demás. No, no, le echan las culpas a mi nene, sí, pero él es un chico normal y no puede hacer una cosa de esta. Hemos tomado conocimiento de que en la casa de esta familia ocurrían cosas extrañas. A raíz de ello, en el día de la fecha, haciendo aproximadamente las 20 horas, concurrí con personal a entrevistar a esta señora, y bueno, yo lo que les puedo decir es que los comentarios que hay en este momento de las cosas, se mueven, que vuelan, se clavan en este momento, se ha clavado un cuchillo contra una pared, dicen, una tijera, se mueven los muebles, secan las cosas de arriba de un aparador. Durante siete días de 1993, la casa embrujada de General Madariaga hizo que el país pusiera alegremente en suspenso su incredulidad. Ahí vivían tres personas, María Ferreira, por entonces de 68 años, su hija, Julia Ramona, de 36, y su nieto, Julio Nazareno Nahuel, de 10 años. Estas personas vivían una terrible pesadilla en su casa. Cajones que se abrían solos, cubiertos que salían volando, vasos que se caían y se rompían. Estos fenómenos paranormales hasta ahora, y con exactitud, no se sabe el por qué se producían estos sucesos. Tras haber pasados varios investigadores profesionales de lo paranormal, algunos sugieren que se trataba de un fenómeno poltergeist. Este caso fue uno de lo más conocidos y aterrador que tuvo el país. En la localidad de Bermejo, Mendoza, hay una casa sobre la cual recae una pesada herencia diabólica. La misma está deshabitada y es ocupada por el nieto de los propietarios, fallecidos en extrañas condiciones. De pronto, comienzan a darse situaciones siniestras, al punto que el ocupante no resiste más y decide buscar ayuda. El distrito de El Bermejo es uno de los tantos que componen el departamento de Guaymayén. Está un poco más alejado de las urbes, verde, húmedo y con apariencia rural. Así, las casas que lo componen, en su mayoría, son grandes estancias, con mucho patio y enormes estructuras. Casi todas llevan más de 50 años en pie. Sin embargo, hay una que esconde una historia tenebrosa. Y lo más terrorífico de todo, es que esa historia todavía no ha llegado a su fin. Los ruidos y fenómenos paranormales que allí se han producido no encuentran, al día de hoy, ningún tipo de explicación. El relato comienza con la vida del matrimonio, que habitó inicialmente la casa, y que tuvo un trágico final. El hombre era camionero y perdió la vida a una fría madrugada, en la ruta de Tupungato. La policía lo encontró seco, con los ojos abiertos y duro, al costado del camino. Los médicos explicaron un supuesto paro cardíaco, pero muchas personas aseguraban que fueron presencias demoníacas las que le provocaron el fallo. Su esposa, algunos meses después, murió en su casa, atormentada por espíritus y voces que no la abandonaban. El hombre decidió quitarse la vida. Esa casa es una de las más terrorífica de Mendoza. Muchos comentan sobre una silueta negra que deambula por la casa, que podría ser el mismísimo diablo. En el sur de la ciudad de Santa Fe, según afirman muchos vecinos, hay una casa embrujada, en pleno corazón del barrio sur. Hace pocos años la habrían comprado, y se necesitaba hacerle muchas refacciones. Los albañiles contratados abandonaron la obra por sentir cosas raras. Con frecuencia, alguna inmobiliaria la pone en alquiler y los carteles duran días, volviéndose indefectiblemente al abandono. Uno de los relatos más conocidos en el pueblo se refiere a que en la casa hay esparcidas cenizas de personas que vivieron allí hace mucho. Además, posee un sótano, al que hoy en día no se tiene acceso y donde habitan secretos macabros. Otro de los relatos afirman que durante las horas del día es cuando se pueden llegar a ver entidades que deambulan y se mueven por las rendijas oxidadas de los ventanales, en especial la de una mujer adulta que suele pasar de la calle a la casa atravesando la reja principal. Muchas son las versiones que, a lo largo de los años, fueron cobrando vida y cuerpo sobre lo que sucede en la casona de Santa Fe, que hasta el día de hoy no está habitada y tampoco fue inspeccionada por expertos en el tema. Los vecinos del lugar sostienen que desde hace varios años allí no habita nadie y no creen que vuelva a suceder, ya que varios aseguraron que la casa se encuentra embrujada y es un lugar predilecto elegido por los espíritus. Según comentaron varios vecinos de la cuadra, hace unos 30 años en esa casa vivía una familia con dos niños. Uno de ellos, de unos 10 y 11 años, salió a pasear una tarde en su bicicleta. La desgracia lo estaba esperando en una esquina. Un camión lo atropelló y lo mató. Dicen que el conductor de ese camión se suicidó luego porque la culpa lo atormentaba. Algunos han querido hacer creer que el fantasma en pena de ese niño deambula por la casa y que se escuchan sus llantos lastimosos. Por otro lado, una joven pasó por enfrente de esa casa y cortó una flor de una planta de la vereda de la vivienda. Se la llevó a su casa y la puso en un florero con agua. La joven se acostó a dormir, pero se despertó al rato, sobrecogida. Entre sueños alcanzó a ver la imagen de una mujer anciana que la observaba. Se levantó despavorida. La imagen fantasmagórica ya no estaba y arrojó la flor a la calle. Hasta acá con este video. Si te gustó, me gustaría que le des un me gusta. Si pasaste por acá, me gustaría que te suscribas al canal. Y bueno, nos estaremos viendo hasta el próximo video. Chau. Chau. Chau.